El profesor Carl Kuh cree que no hay medios de comunicación en Taiwán que vean con buenos ojos el plan de Nancy Pelosi de visitar la región china. Puedo decir que no hay nadie que diga que da la bienvenida a Pelosi para visitar Taiwán, porque saben claramente que la medida traería riesgos para la paz en la región. Ni siquiera los medios de comunicación que hablan en nombre del Partido Progresista Democrático han dicho eso. Muchos políticos y trabajadores de los medios de comunicación también han guardado silencio sobre esta cuestión, porque saben lo graves que son los problemas. En cuanto a la injerencia de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán, el profesor Kuh cree que los movimientos de Washington han violado claramente el comunicado de Shanghai. Está claro que Washington no quiere ver que la gente de la parte continental y de la región china de Taiwán se acerquen. Por eso, Estados Unidos intenta por todos los medios interferir en la comunicación entre nuestras dos partes. Creo que en el comunicado de Shanghai se dice claramente que las cuestiones a través del estrecho deben ser resueltas por los chinos de las dos partes. El profesor Kuh dice que, según su observación, la mayoría de la gente de Taiwán espera una reunificación pacífica. Creo que la mayoría de la gente de Taiwán espera una reunificación pacífica, porque todos hemos visto el desarrollo de la parte continental de China en los últimos años. Ese desarrollo también podría beneficiar a Taiwán. Y los que claman por la llamada independencia de Taiwán lo hacen porque ya han transferido su dinero y sus familiares al extranjero. No hablan realmente por el bienestar de los residentes de Taiwán.